10.39 de la mañana y escuchen nada más esta canción que les recuerda, obviamente, el mundo del boxeo, pero sobre todo, las ganas de salir adelante, las ganas de esforzarse, de tener disciplina, de dedicarte exactamente a lo que quieres y de la manera que quieres. Y en este programa justo, justo hacemos eso y tenemos invitados de lujo y quiero nombrarlos simple y sencillamente como aparecen en la información que tengo, no por importancia ni mucho menos. Bienvenido al foro de Sal y el Sol, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, gracias por estar aquí, Roberto Manos de Piedra, Durán, gran campeón Panamé y por supuesto también la guerrera, guerrera, gracias por estar con nosotros, la mejor boxeadora, creo yo, en la rama femenina de todos los tiempos, o me equivoco, Mauricio, buenos días. Muy buenos días, la guerrera puso a México en alto muchos años, abrió muchas puertas para muchas otras mujeres y es un ejemplo, además es mi comadre, entonces, ¿qué querés decir? Y eso estábamos platicando atrás de cámaras, ¿tuviste treinta y tantas peleas? Treinta y seis. Y solamente perdiste tres. Tres, en las cuales dos fueron en Corea del Norte, que para mí no fueron derrotas, fueron como experiencias porque fueron por decisión dividida, y una en México, y que esa sí perdí, perdí muy bien. Pero podemos decir que ha sido la mejor boxeadora que ha tenido México. Digo, gracias a Dios, hice once defensas de mi campeonato de peso super mosca, y luego de ahí me enfrenté contra Jackie Nava, por el cinturón diamante, le gané el cinturón de diamante, y pues nadie me quitó el cinturón, solo me retiré porque me tuve a mis hijos. Y ahora nada más peleas con el esposo, como platicamos. Toda la noqueó. Pero bueno, por algo pasan las cosas y por algo, Dios sabe los tiempos, y no sé si a lo mejor sea el momento que me debí de haber retirado, pero pues gracias a Dios, nadie me tiró, como dicen. Claro, invicta. Y pues es parte del boxeo y lo que uno sueña, siempre terminar bien. Increíble. Y Roberto Durán, uno de los grandes del boxeo mundial también, en la rama masculina. De los grandes, de verdad, Roberto, bienvenido acá a México. ¿Y ustedes que ya no se pelearon? No. ¿Por qué necesito sentir esas manos? Y sigue, ¿eh? Oye, bien dado el mote finalmente de manos de piedra, un poder impresionante durante toda tu carrera. Gracias, yo te puedo decir que estoy muy contento de estar aquí en México, gracias a Mauricio, conocí a su padre, que pade cáncer, su madre, que es una belleza, una familia extraordinaria. Gracias a Mauricio, que loco, tantos y tantos poseedores, tantos hombres como mujeres. Sí. Y cuando me dijo Mauricio que estuviera aquí en México, pues, no le pude decir que no, y gracias a Dios, pues, estoy aquí. Y estoy feliz de estar aquí en México, contento, como si yo hubiera nacido aquí. Tu segunda casa. Oye, estamos viendo imágenes de tus peleas. ¿Nos podrías contar, recuerdas cuál fue tu pelea más difícil? Mira, si ya te hablo de peleas difíciles, nunca salieron en televisión. ¿No es serio? Claro. Cuando tú empiezas tu carrera en la boxeo son las peleas más difíciles. Yo creo que la pelea más difícil de una persona, de un boxeador, cuando se mete a boxeador, es buscar un título que es lo más difícil. Y en ese tiempo se peleaba 15 asaltos. Cualquiera persona, sea hombre, sea mujer, se mete a boxeador con la idea de llegar a ser campeón mundial y no es muy fácil, ¿me entiendes? No es fácil y es muy difícil. Esas son las cosas más duras que puede tener un boxeador hoy en día, tanto hombres como mujeres. Oye, no podemos hablar de boxeo si no hablamos del Consejo Mundial de Boxeo, que ahora, bien presidido por Mauricio Suraimán Tocayo, que ahora vienen presentando también y siendo parte de una superproducción cinematográfica. Sí, la participación en Creed, la segunda. Segunda parte. Fue formidable, ya que tuve la oportunidad de verla. Ahora se va a estrenar el primero de enero aquí en nuestro país, pero ver el cinturón verde y oro. ¡Wow, qué orgullo! Ver que se disputa ese cinturón en la película, ver cómo lo usa en un momento muy íntimo Creed, un momento de alta sentimiento. Mira, ahí estamos viendo. Ahí hay algunas escenas. Porque dentro de la historia, dentro de la ficción, cabe señalar que hay un tema personal muy fuerte, ¿no? Tanto de Creed como de Irván Drago, ¿no? Dentro de toda la secuela que se va, que se va a lo largo de la historia. Creed creció sin padre porque fue justo cuando Drago, aquel ruso famoso, noquea a su papá y pues fallece en el ring. Crece sin padre, lo mata y se mete al boxeo sin que su mamá lo sepa y eso fue Creed I. Claro. Y ya en Creed II, pues ya lo verán, pero viene Drago con su hijo y vienen a retar a Creed. Y pues eso mueve demasiado, muchos sentimientos. A ver, se ve que está buenísima. ¿Dónde fue filmada esta película? Gran parte en Filadelfia. Ok. En la casa de Rocky, donde está la estatua. Obviamente Sylvester Stallone está dentro de la historia. Pero de manera magistral. Claro. Yo en la uno, yo pensé que iba a ganar el Oscar, yo siento que se la robaron ahí. Estuvo estupendo, la verdad. Y en esta, yo creo que está aún mejor. Qué padre. ¿Cuándo, repítame, el estreno? Primero de enero a nivel nacional en México. Primero de enero a nivel nacional. Estén atentos porque te guste o no el boxeo. Creo que es una ficción muy importante y dentro del mundo del boxeo creo que nos tenemos que enorgullecer. Porque si dentro del deporte mexicano ha habido grandes, grandes glorias, ha sido dentro del boxeo. Así que es algo que tenemos que ver como parte de nuestra cultura. Hasta me atrevería a decirlo de esa manera. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y estar con dos supercampeones. De lo mejor del mundo. De lo mejor del mundo. Para mí es un honor estar aquí. Además, todos soñamos con ser campeones del CMB. Exacto. O sea, todo boxeador o boxeadora en este caso, todos soñamos con ser del Consejo Mundial de Boxeo porque es el organismo más importante a nivel mundial. Entonces, cuando yo empecé, mi ilusión era ser CMB. Y bueno, gracias a Dios. Lo lograste y lo hiciste muy bien. Ahora el sueño de mi hermana es ser CMB. Y lo va a lograr seguramente. La Guerrera Torres con nosotros, señores. Roberto Manos de Piedra Durán y por supuesto al mando de Mauricio Zulalma. Primero de enero. Muchas gracias. Muchas gracias. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.